Ante la llegada de un segundo cheque de ayuda por coronavirus, muchas personas se preguntan ¿Quiénes no calificarían para este estímulo? Aún no ha llegado detalles sobre cuánto, cuándo o a quién beneficiaría esta nueva ley. Sin embargo, una de las alternativas que más impulso ha tenido para su aprobación es la ley Héroes. Con esta propuesta de los demócratas, la ayuda gubernamental llegaría a más ciudadanos que cuando se aprobó la ley CURS, incluso inmigrantes indocumentados. Entonces, ¿Quiénes son aquellos con baja probabilidad de recibir un nuevo cheque de ayuda ante la situación del coronavirus? Comencemos. Segundo cheque por coronavirus. ¿Quiénes calificarían para esta ayuda? Quienes hayan declarado en sus impuestos del 2018 o 2019 haber ganado menos de 99 mil dólares. El beneficio aplica para familias de hasta 5 miembros. Dependiente mayores de 17 años. Beneficiarios del seguro de incapacidad del seguro social. Aquellas personas que hayan declarado sus impuestos con un número de identificación de contribuyente individual ITIN, aun cuando no sean ciudadanos estadounidenses o independientemente de su situación migratoria, pero que están al día con su declaración de impuestos. ¿Quiénes no calificarían para esta ayuda? Así como se conoce quiénes serían los beneficiarios, también hay un grupo que quedaría excluido entre ellos se encuentran. Personas que hayan declarado altos ingresos en sus impuestos del 2018 o 2019, es decir, más de 99 mil dólares. Aún está en discusión así como ocurrió en la anterior ronda, si se deja o no por fuera jóvenes de entre 18 y 24 años quienes no recibirían el apoyo. Tampoco se otorgaría el beneficio a las personas que están encarceladas. Comparte este video con tus familiares y amigos y deja tus comentarios. A través de la www.mundohispánico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispánico.com. Haga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico.com. Toma de la Vida a 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 la